Hola amigos, bienvenidos a Dinero Tutoriales HD. Hoy les vengo a presentar como abrir una cuenta en Metamax. Metamax es una aplicación que nos permite guardar tokens de Ethereum ERS20, cuando nosotros recibimos tokens de las eyedrops. Bien, para descargar Metamax nos vamos a dirigir a nuestro navegador de Google Chrome en la parte que dice aplicaciones Ok, vamos a darle clic en la parte que dice Chrome Web Store Y aquí vamos a buscar la extensión que se llama Metamax Ok, le damos clic Y esta es la aplicación Metamax. Con esta aplicación vamos a guardar nuestros tokens Ethereum ERS20 Ok, mediante las eyedrops que van apareciendo de las empresas que sacan sus propias criptomonedas Bien, vamos a darle en añadir a nuestro navegador de Google Chrome Vamos a darle clic en el cuadrito que dice añadir extensión Y aquí se nos va a descargar la extensión. Ok, para que no se me alargue mucho el video, voy a darle pausa Y vengo dentro de un ratico Ok, ya termino la descarga Vamos a... Vamos a esperar a que termine la última parte de la descarga Ok, como puedes ver aquí arriba de nuestro navegador ya tenemos instalada la aplicación Metamax Entonces le damos clic al icono del zorro Y bueno aquí nos va a aparecer este siguiente anuncio Que dice que existe una nueva versión de Metamax Y bueno te incluyen la siguiente actualización De la nueva Digamos, la actualización de la aplicación Entonces le vamos a darle clic donde dice Tread now Se nos abre otra ventana Esto es para crear ya la cuenta de Metamax O sea para poner su clave de usuario Y tener nuestra cuenta ya configurada Entonces Vamos a darle a continuar Dice Metamax es una identidad segura en Ethereum Te permite mantener tus Ether y tokens Así como puente para aplicaciones descentralizadas Ok, le damos continuar Vamos a crear una contraseña Yo te recomiendo Que crees una contraseña Que contenga Tanto letras mayúsculas Entre letras mayúsculas Minúsculas Le agregues algún número Y un carácter especial Ese carácter especial Puede ser Arroba Un signo de interrogación Guiones Punto y coma Ok Bien Vamos a crear la contraseña Un momentico Vamos a crear la contraseña Bien Vamos a darle crear Esperamos un momentico Esperamos un momentico a que configure Ok Dice Que esta va a ser tu imagen única O sea, esto es como una imagen de seguridad De tu cuenta Ok Entonces aquí te dice Vamos a traducir esto Con el navegador Ok Vamos a traducir el español Para que tú vayas viendo Que es lo que dice Ok Dice Tu imagen de cuenta es única Esta imagen fue generada Programáticamente Para usted Por su nuevo número de cuenta Verás esta imagen Cada vez que necesites confirmar Una transacción Ok Le damos siguiente Aceptamos los términos y condiciones Hay que desplegar todo esto Para que me abrite el botón de aceptar Ok Aceptamos Aceptamos Lo aviso de privacidad Advertencia de phishing Aceptamos Y aquí Esta es la parte más importante Que ofrece esta aplicación Y debes tomar en cuenta Aquí te dice Que La frase secreta de respaldo En que consiste Esta frase secreta de respaldo Dice Su frase de respaldo Secreta Hace que sea más fácil Hacer una copia de seguridad Y restaurar su cuenta Advertencia Nunca divulgue su frase de respaldo A cualquiera Con esta frase puede tomar Tu ether para siempre Consejos Almacena esta frase En un administrador de contraseña Como 1 password Escriba esta frase En una hoja de papel Y guárdela en un lugar seguro Si desea Aún más seguridad Escríbalo en varios pedazos de papel Y almacénalos En dos o tres ubicaciones En dos o tres ubicaciones diferentes Memorice esta frase Descargue esta frase de respaldo Y mantenerla almacenada de forma segura En un disco duro externo Encriptado O en un medio de almacenamiento Ok En conclusión Lo que significa Lo que significa es Si en caso tal Que Digamos Que se te olvide tu contraseña Para acceder a tus tokens Y ethers Es importante que mantengas Esa clave Esa frase secreta Ya que con esa frase secreta Vas a poder recuperar tu cuenta Y así Vas a poder retirar Retirar o recibir tus tokens Ok Entonces Vamos a darle clic Vamos a darle clic En esta imagen Y aquí me aparece La siguiente frase Obviamente Todo esto está parecido en inglés Pero yo te lo estoy traduciendo En español Ok Con el navegador Entonces Vamos a Darle aquí Para que me muestre De forma original Bien Obviamente Yo tengo mi propia Frase de seguridad Pero Yo te estoy haciendo Un video de ejemplo De como Abrir Una cuenta En Metamax Ok Ok Es muy importante Que copies Todo esto Por supuesto Que te va a salir Una frase Diferente Una frase de seguridad Diferente A la que te estoy presentando Vas a agarrarlo Copias Y lo pegas En 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 Un archivo De Word Y Por favor Mantén tu frase de seguridad Guardada No se la reveles A nadie Ya que con esta frase de seguridad Tu vas a poder Recuperar tu cuenta Si En caso tal Que hayas olvidado Tu contraseña Ok Entonces Vamos a darle Next Y aquí Nos pide Vamos a traducir La página En español Confirme Confirme Su frase Secreta De respaldo Por favor Seleccione Cada frase Para asegurarse De que sea Correcta Es muy importante Hacer lo siguiente También Vamos a mostrarlo En original Para que me traduque Otra vez En inglés Ok Vamos a ponerlo En inglés Todo Bien Aquí tenemos Las frases Entonces Estas frases Hay que Ordenarlas Tal cual Como nos las mandaron A nosotros En este caso Como yo las copié Como yo las pegué En un archivo De Word Entonces Aquí la primera frase Es Regret Vamos a ir agregando Cada una La primera es Regret Vamos con la siguiente Regret Bridge 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 Argue La siguiente frase Es Words La siguiente frase Es Void La siguiente frase Es Prefer La siguiente frase Es Pull La siguiente frase Es Inch La siguiente frase Es Glue La siguiente frase Es Truth La siguiente frase Es Speed Y la última frase Es Stuff Es importante Que la coloques De forma Ordenada Tal cual Como te las mandaron Ya que si Ya que si colocas Una Que no está En orden No se te va a habilitar El botón De confirmar Entonces Como ya están Ordenadas Correctamente Tal cual Como me la mandaron Como ya las frases Están ordenadas De forma correcta Tal cual Como me la mandaron Pero entonces Vamos a darle Confirmar Y listo Ya tenemos creada Nuestra cuenta De Metamax Y aquí Podemos depositar Nuestros Ethers ERC20 A través De las Eyedrops Que van saliendo A través De la web Dice que Tu puedes depositar Ether directamente Si posees Ether La forma Más rápida De transferirlo A tu nueva billetera Es depositándolos Directamente Entonces Si le damos Click En donde dice Mirar cuenta Aquí Ya tenemos Nuestra billetera De Metamax Ok Simplemente Copiamos Copiamos Todo 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 Lo que es De la billetera Y con eso Ya con eso Podremos Tener Osea Podemos reclamar Las eyedrops Que van saliendo Las eyedrops Que soportan Ethereum ERC20 Ok Osea Tu puedes depositarlas Como aquí te lo dice Y enviar Si le dices Enviar Entonces Aquí tu vas a poner La cantidad De Ethereum Y La dirección La dirección En donde la vas a mandar Ok Bien Y bueno Este Aquí tu la vas a depositar También En Coinbase Bueno aquí te dice Que en Coinbase Vas a comprar Comprar y vender Bitcoin Ethereum Y Litecoin Osea Estas dos últimas Funciones No nos interesa Solamente nos interesa Guardar nuestros Eyedrops De Ethereum ERC20 Ok Que más tenemos Bueno aquí también En la parte Que dice Detalles Podemos también Aquí vemos Nuestra billetera Aquí podemos Cambiarle El nombre A nuestra billetera Podemos poner Cualquier nombre Ok Y Que más Bueno Este Que otra cosa Aquí arriba En nuestro navegador Aquí te dice Agregar token Recuerda que Para agregar tokens Tiene que tener De compatibilidad Tiene que ser compatible Con Ethereum ERC20 Ok Eso a través De las Eyedrops Que van saliendo Por ejemplo Hay una Eyedrops Que es de una Página De minería Que se llama Bistoyu Y La moneda Que va a sacar Esa empresa De Bistoyu Se llama Perucoin Entonces Vamos a ponerle Aquí En el buscador Perucoin Bueno No se porque No me salió Perucoin Pero bueno Aquí están Otras tokens De todas maneras Voy a hacer Un video Aparte De Como Guardan Nuestros Perucoin A Metamax Ok Bueno Este Aquí arriba En el navegador Si le damos Clic Al zorrito Ya Automáticamente También nos aparece Nuestra cuenta Creada De Metamax Ok Aquí está Aquí está Nuestra cuenta Aquí nos muestra Si es para expandir Si queremos Ver esto En pantalla expandida Detalles de la cuenta En detalles de la cuenta Bueno Aquí está nuestra billetera De metamax Ver la cuenta En etherscan Esto es Esto es Bueno Aquí prácticamente Es nuestra billetera De ethereum ¿Verdad? ERC20 Y Aquí Aquí están los tokens ¿Ves? Lo que te estoy diciendo ERC20 Entonces Aquí está nuestra billetera De Metamax Para Ethereum ERC20 Y aquí podemos Buscar Tokens Vamos a ver Si aquí sale El token De Perucoin Y aquí Puedes ver Aquí si sale Perucoin ¿Ves? En etherscan Entonces le damos Click Y aquí está El token De Perucoin De la empresa Beast2U Como te dije En otro video Voy a hacer Un video Sobre Beast2U Y El lanzamiento De su moneda Perucoin ¿Ok? No me quiero extender Mucho Más este video Espero que te haya gustado Mucho este video Suscríbete a mi canal De YouTube Dale like a mi video Comenta mi página De Facebook De Dineo Tutoriales HD Dale like A mi página De Facebook O cualquier duda Que tú tengas Puedes dejar tu comentario Debajo de este video O Puedes Hacer tu pregunta En mi página De Facebook De Dineo Tutoriales HD Te saludo A tu amiga Andrés Salazar Y nos vemos En otra oportunidad